Recordar a todos los actores viales la importancia de cumplir y respetar las normas y señales de tránsito en carretera siempre será necesario. Es por ello que cada año se desarrollan actividades especiales como ocurrió en Urrao esta semana desde el 23 al 28 de septiembre. En el marco de la Semana de la Seguridad Vial realizamos múltiples actividades como campañas, charlas de prevención y seguridad vial, Aztever en la vía, es una campaña que venimos realizando desde principio de año con la intención de bajar la accidentalidad y con esto estuvimos con diferentes actores viales como lo fueron los ciclistas, peatones en una carrera que tuvimos de acá hasta donde el medio, los ciclistas estuvimos en Jaipera, también estuvimos con todas las instituciones educativas del municipio llevando a los niños todo este tema de prevención y seguridad vial. El día lunes estuvimos instalando unas señales de ciclistas en la vía, somos un municipio que está siendo reconocido por esto, entonces tenemos que darle la importancia que se merece. Una de las actividades principales es la que estamos realizando, este 28 en el parque principal, con el ánimo de integrar a toda la comunidad y de que entendamos cuáles son las normas de tránsito, donde se premiaron a las personas que participaron en esta actividad, con bonos de gasolina, revisión técnico-mecánica, cascos, aceites, entre otros. De espacio a la defensiva, respetando los espacios de cada uno, fueron algunos de los reportatorios que se hicieron en la de las instituciones y varios entornos del área urbana y rural de la localidad. Que sea hoy la oportunidad para agradecerle a todo el comercio, que siempre se ha vinculado con la Secretaría de Tránsito y Transporte para hacer todo este tipo de actividades. Y la invitación es para todos los ciudadanos del municipio de Durrao, para que acatemos las normas y las señales de tránsito, para que cuiden su vida en la vida y la de los demás. Las cifras oficiales muestran que entre el 2017 y 2023 han perdido la vida 48.996 personas en accidentes de tránsito. Es por ello necesario cada una de las acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de las personas en sus desplazamientos, ya sea en medios motorizados o no motorizados. La vida no puede depender de un hilo, de una mala decisión. Es necesario hacer un pare en el camino, no medir nuestras capacidades por la velocidad, más bien por nuestra prudencia en las vías.